hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es revé le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras gracias por darle play a un nuevo vídeo les mando un fuerte abrazo desde aquí desde oregon espero que estén teniendo un excelente día en el vídeo de hoy les traigo la verdad no sé si a ustedes les pasa cuéntenme en la parte de abajo pero yo siento que a todas nos pasa ya me aburrí de tener mi cama así de este lado entonces el día de hoy quise dedicarme a mi recámara la voy a limpiar siento que le hace falta una buena limpiada y voy a aprovechar para mover los muebles así es que espero que les guste este vídeo y sobre todo puedan acompañarme hasta el final vamos a comenzar bueno que lo primero que voy a estar haciendo voy a quitar las cobijas y todo esto de aquí porque vamos a poner también cobijas nuevas a mover todo esto y pues vamos a ver qué sale la verdad no tengo nada preparado todo voy voy a ir haciendo aquí con ustedes ni siquiera sé si me va a hacer falta algo pero lo que existe es que ya voy a sacar estas cobijas este tapete se lo acabo de lavar el día de ayer la tabla también nos acabó de lavar ayer me puse a lavar todo esto vamos a sacar esto también estas cosas ya las vamos a sacar es lo que va a ser la cama de alexa ya también la camita de alexa va a salir de aquí del cuarto ya no la vamos a estar dejando yo creo que la voy a llevar a la tienda de de segunda me tiene un relleno aquí también se lo reguero voy a quitar también esto me traje el taladro pero bueno lo puedo dejar para mi cama creo que se vea bonito si lo dejo ahí para la cama ahorita vamos a ver antes de quitarlo no quiero pegarle a la cama tengo que quitar esto para lavarlo también y alexita por acá voy a agregar la aspiradora aquí está lloviendo no sé si donde ustedes viven cómo está el clima aquí hay días que sale el solecito aquí en Oregon y hay días que llueve y hace frío todavía también tengo el video de la decoración de la terraza pero como ha estado iluviendo demasiado a veces digo ay no sé ay tengo muchas cosas que hacer la verdad es que la red anda de floquilla últimamente a veces se canta uno verdad con tantas cosas voy a limpiar también la cama yo creo que voy a recorrer primero voy a recorrer primero los muebles para allá para tener este espacio libre limpiarlo de una vez y vamos a sacar esto también vamos a sacar la cama y vamos a ponerlo de este lado así para que ustedes puedan ver vamos a quitar miren Alexa tiene un reviero también aquí detrás de aquí de la cama tengo algunas cosas que son espejos que ya también quiero sacar ya son muchas cosas las que estoy acumulando tengo esta tele esta tele la tenía mi hijo en el cuarto y yo quería que me la pusiera mi esposo aquí en el en la recámara pero no me la no me la puso voy a ver si ahorita yo la puedo poner aquí la voy a estar con mucho cuidado porque trae todo para para ponerla híjole que está bien sucio aquí atrás miren guardé aquí ahí está bien polvoso de verdad guardé aquí el espejo que les había mostrado que iba a usar aquí en mi baño siento que ahorita me queda es que trae negro quería poner este todavía voy a ver ahorita como le hago tengo ahí mis espejos guardados atrás de mi cabecera voy a aplicarla tengo esto todo solo para abrir estos eran los otros que tenía en la sala no sé si se acuerdan estos tienen años que los compré estos los agarré en la tienda de TJ Maxx vamos a ver cuánto no tiene el precio no pero si recuerdo que me los dieron casi como a 70 algo así más o menos ya tienen mucho por eso no me he desechado de ellos ahora sí voy a recorrer la cama hoy le hace falta una buena limpiada aquí la verdad que sí está bien sucio bien está bien bien sucio se rompió esto se rompió la rejilla donde va el buco del aire acondicionado bueno vamos a recorrer esto por acá miren quiero que vean está bien sucio está bien sucio si se ve no nos tira pero vean esto o sea esto es una cochinada a ver miren 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 la pelusa que se hace ahí de hecho se ve verdad a mí no le limpia aquí ahora la vamos a limpiar bien ya tenía tiempo que no hacía una buena limpieza aquí en la recámara la estaba dejando la estaba descuidando mucho creo que se ve muy está bien acumulado espero que se vea bien el video ok vamos a esperar aquí ok que se vea por la vez Quiero moverla con cuidado para que no me hagas listo, ya estaba muy sucio acá, ya tenía basura, no era mucho, pero de todos modos siempre si, si había basura, juguetitos de Alexa, los calcetines de Alexa. Siempre trataba de aspirar, esta semana si no le había aspirado, ya tenía como dos semanas, no les miento que no aspiraba dejo de la cama, pero casi siempre trato de hacerlo. Me traje una cubeta con agua y le puse un poquito de jabón, quiero limpiar la cabecera de mi cama, ya voy a mover esto para acá. Y ya con el agua que me quede ahorita, voy a limpiar lo que van a ser las molduras, nada más le puse un poquito de jabón del mismo que usamos para lavar los trastes. Muy poquito, no mucho, nada más para quitarle a esto todo el polvo que tiene, aunque no lo crean, acumula mucho polvo esta tela. La hubiera podido aspirar, pero prefiero limpiarla para que se vaya a limpiarla bien y en el topo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta parte de aquí, después, ya después voy a comprar una banquita, de esas de las que van aquí enfrente, pero la quiero que sea como para guardar cosas, para que, eh, para guardar como cobijas y todo eso me gustaría, como cobijitas. Voy a acomodar esta parte de aquí, porque es donde Lexa tiene sus, sus juguetes, pero ven, ya se ve mejor, ¿verdad? Le voy a acomodar aquí a la niña un poquito, porque tiene mucho reguero en esto de aquí, necesito ordenarla para que se vea leno. Como saben, ella no tiene cuarto, es que, comparte aquí, pero ya le voy a desocupar. En el reguero está en el reguero, vamos a ponerle tantos cositas de aquí, vamos a sacar todo esto. Baja, vamos a sacar todo esto. Es Alexis, es Alexis, es Alexis, es cosas que ya hacen. A veces, se enoja porque le saco cosas, pero acumula de tiempo. Le saco demasiada basura, demasiada basura, y le digo que eso no está bien. Están seguido guardando esto, porque lo voy a hacer, para hacer sus cosas. Tiene muchas cosas pequeñas, pero lo malo es que nada más viene y me hace imbacinar bien. Y ahí quedó, medio recogido, pero ahí está. Voy a quitar lo que va a hacer, nada más. Voy a quitar lo que va a hacer, nada más. Vamos con esta. Bien, escuchemos. ¡Vamos a comer! Y ya está. ¿Saben qué, chicas? Ya no voy a poner nada de espejos. Quiero que el cuarto se vea limpio. Estaba viendo que ese cortinero está chueco porque Alexa tiene la mania de que cuando jugaba de bien se me colgaba aquí. Entonces, miren, sí está bien chueco. Vamos a levantarlo. El chueco donde se agarra. Ok. Voy a decorarlo así. Ya no voy a poner espejos. Quiero tener limpio lo que es la cabecera de la cama. Nada más lo voy a dejar así. Ya luego, con más tiempo, algo que encuentre, algo bonito como para poner ahí o decorarle ahí. Lo voy a hacer, pero no quiero ya ahorita nada de cuadros, de espejos, nada. Quiero así limpias. Voy a quitar la tabana. La lavé ayer. Lavé las cobijas ayer. También la, el cubre colchón no la ve ayer, pero ahorita me la voy a poner aquí. Entonces, vamos a quitarlo. Y vamos a estirar bien el cubre colchón para ya empezar a atender la cama. Miren, les voy a mostrar una cobija que me mandaron. Esta es una colaboración para que sepan. Aquí les estaré dejando el nombre de la compañía. En la caja de información les estaré dejando también un link directo donde pueden ir a la página para que vean. Porque tienen demasiados dones y cosas para tu cama. Entonces, me mandaron esta, yo les fui a esta. Vamos a ver qué tal viene. Ya me había llegado, ya tenía un ratito que me había llegado. Aquí les voy a mostrar. Aquí está, vean. Es esta. Viene de algodón, que es algo de lo que también me gustó. Así es que, vamos a ver qué tal viene. Les voy a enseñarles una ceja. Y les voy a decir en realidad cómo viene. Entonces, vean. También esta sirve para ponérsela a la... Miren qué bien. Viene súper bien. Viene bien. El chiste de estas que son de algodón, lo que es el cuidado es meterlas a lavar en delicado y no ponerlas a secar. O si tu lavadora, en mi caso mi lavadora trae la función de secado al aire libre, se podría decir, yo la pongo en esta función. Y no se te hace bolas para nada. Entonces, se ve que viene bien. Ahorita la estaremos. Se ve que viene súper bien. Trae pues obviamente para amarrar cuando tengamos las otras cobijas. ¿Cómo se llaman? Dupet. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Ok, la voy a dejar aquí. Vamos a atender la cámara para que vean cómo va a quedar. Vamos a atender la cámara. Ya tenía todo yo. Ya tenía todo listo. Aquí voy a poner lo que va. Se acuerda que había comprado en color gris, en color gris lo que era la cobija. Entonces, vamos a poner todo. La estoy sacando apenas, la estoy sincera, la estoy sacando apenas de la bolsa. Es de esta cobija. Miren. Esta yo la compré en la tienda de TJ Maxx y creo que me costó 80 dólares. Aquí está el precio. Y la estoy sacando ahorita porque pues no la había lavado y obviamente por cuestiones del video pues la voy a poner, pero al ratito la estaré lavando de nuevo. Porque si necesito lavar todo, necesitamos lavar todo. Pero por cuestiones del video y hacerlo todo rápido, pues ya no la lavé. Pero lo que me gusta es que trae todo, trae la sábana, trae la sábana, trae, creo que son dos fundas para las almohadas también. Vamos a ver, creo que le estoy poniendo mal. A ver. No sé bien cómo va. Ok, vamos a meterla aquí. Vamos a traerla para acá. Aquí está. Vamos a traerla para acá y vamos a traerla para acá. A ver cómo queda. Siento que le estoy poniendo mal. Ahí está. Voy a aturarle esto aquí porque me gusta que vea bien. A otro ladito. Ahí está. Y a otro lado igual. Ahí está ya. Vean. Se va quedando. Vamos a poner la sábana. Vamos a estar poniendo... ¿Recuerdan la cobija que me mandaron de la compañía Shein? Que encargué. La vamos a estar poniendo aquí, pero... Les voy a mostrar cómo la voy a poner. Vamos vuelta. Trae aquí como sus... Listoncitos para agarrarla de cada esquina. Entonces... Vamos a agarrarla. Y le voy a hacer unos manitos para que sea fácil de quitar después. Ahí está. Vamos a despejar. Bueno, chicas y chicos. Este fue el resultado final de la recámara. Ya se ve súper limpia, ¿verdad? Ya sin tanta cosa. Vean. Puse esa corona... Puse esa corona en la parte de arriba. Nada más para que me cubriera también los hoyitos que tenía. Porque tengo que rezanar ahí. Y tengo que pintar. Pero siento que no se ve mal. Estamos en primavera. Así es que siento que le da un toque bonito. Como pueden ver. Así es como quedó. Me encantó la cobija también. Vean qué bonita se ve. Me gustó mucho. Acuérdense que les estaré dejando la información aquí en la caja de descripción. Y nos están regalando también un código de descuento por si les interesa. Miren, en la parte nada más de aquí de la cama puse mi bandeja de madera. Un conejito. Pues obviamente para representar lo de primavera. Y una velita. Es lo único que estuvimos poniendo. Mi cobijita. Que ya saben, me la han visto en videos anteriores. Estoy reutilizando muchas cosas. Me encantó cómo se ve. Se ve fresco. Se ve limpio. Que era lo que yo quería. Y miren. Puse la planta que tenía en la esquina de mi ventana. Esta es artificial. Es una ficulirata artificial. En la parte de aquí abajo nada más puse mi tapetito. Las cortinas. Me encanta cómo se ven. Recuerden el tip que les compartí de las cortinas. De poner el papel en la parte de atrás. No sé si se alcance a ver por aquí. Pero se los vuelvo a... Miren, ahí está. Es la mitad del rollo de papel de baño que estuvimos colocando. Para que le dé esta forma bonita. Miren. Quedan de esta forma. Y aquí pues Alexita tiene sus juguetitos. Como pueden ver. Ya lo tiene ahí ordenado. Por acá pues está el closet. Como muchos de ustedes saben. Y pues así es como nos quedó. Miren chicas. Quiero compartirles también otra idea que podemos utilizar aquí en la recámara. Estoy haciendo esta colaboración con esta compañía. La verdad me encantó el detalle. Se los voy a mostrar. En la cajita de información les estaré dejando la información de dónde pueden comprarlas directamente. Y también nos están haciendo un descuento. Así es que van a verlo en la parte de abajo. Vean. Viene de esta forma. Ahora las vamos a sacar. Miren. Ya las saqué de la caja. Vean qué bonito viene. Vean por aquí. Así se llama la compañía también por si lo quieren buscar. Viene de terciopelo. Está muy bonita. Y saben qué. Que está perfecto ahorita. Que ya va a venir el 10 de mayo para que lo regalen. Y lo mejor de todo. Ahorita tienen muchos diseños. Tienen cajitas de acrílico también que están súper bonitas. Yo encargué esta. Tenía muchas ganas de encargar esta. Pero me arrepentí porque hubiera encargado la cajita de acrílico. Porque podemos guardar lentes, cosas. O sea, está bien bonita. Ya después espero seguir colaborando con ellos. Y si me la pueden mandar. Se las voy a estar compartiendo. Vamos a abrirla. Quiero que ustedes vean lo bonitas que están. Están bien bonitas. ¿Y saben otra cosa que me gustó? No sabía si eran artificiales. Porque se ven bien, bien naturales. Miren. Entonces si tú vas a gastar. Va a valer la pena. Porque las vas a tener así por siempre. Están bien bonitas. Vean. A mí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba pensando? Dejarla. Miren dónde las voy a dejar yo. Yo las voy a dejar aquí. La verdad me encantan. Hacen juego con mi lámpara, ¿verdad? Con la cama. Se ve bien bonito. Vean. Yo las estaré dejando aquí. La verdad me gustan muchísimo. Vean qué hermosas están. Es un muy bonito detalle. Para la persona que se lo vayas a dar. Les van a adorar siempre. Y vean lo hermosas que están. Tienen muchos diseños. Hay otras cajas en forma de corazón. Hay otras más pequeñas. Les dije en acrílico. De todos modos, por aquí les estaré dejando el link. Para que ustedes vayan a su página. Espero que les guste este video. Y sobre todo, puedan regalarme un manito arriba. Las veo en el próximo video con más ideas para su hogar. Que tengan excelente día. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.